Marjorie, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, un placer tenerte por acá. Y bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto entraste en el mundo del maquillaje? Bueno, ya hace como 15 años. Ok, ¿y qué te llevó a eso? Resaltar la belleza de la mujer. Realmente me fascina esto. Y yo creo que esto es resaltar la belleza. Sí, ok. Actualmente estás trabajando para Canal 7. ¿Hace cuánto estás ahí? Ya este año cumplo 10 años de estar en el canal. Bastante. ¿Cómo te va afuera del canal también? Bueno, yo me dedico tiempo completo a esto. Realmente me fascina mi trabajo, me fascina maquillar. Normalmente fuera de horario del canal lo que hago son bodas, hago comerciales. Bueno, esto realmente me dedico full. Pues siempre me ha surgido la consulta o la pregunta en este caso. ¿Cómo haces para maquillar a las personas si todas son tan diferentes? Ese es el secreto. Que todas sean diferentes. ¿Por qué? Porque el maquillaje va más enfocado a la personalidad de cada persona. No es un estilo maquillaje para todo el mundo. Si no, más bien es como llegar al gusto, buscar qué es lo que el cliente quiere y complacerlo. Porque muchos maquilladores lo que hacen es que imponen su propio estilo y listo. En cambio yo creo que esto va más allá. Hay que escuchar al cliente para poderlo complacer y que quede satisfecho. Pues claro. Y cuéntame un poquito. Pues el maquillaje es increíble en una persona. ¿Pero y el peinado? Bueno, yo tengo ya bastante tiempo de maquillar. Me gusta mucho el peinado. De hecho que vino de la necesidad de. Porque yo creo que es un complemento. Tienen que llevar, ambas vienen juntas. Porque yo siempre creo, un buen maquillaje va acompañado de un buen peinado. Claro, por supuesto. En este caso pues sos el paquete completo, como le dicen. Totalmente. Yo no suelto la persona que tenga en mi silla hasta que quede impecable. De cabello y de maquillaje. Porque es que ese es el secreto. Ok, no, Marjorie. Encantadísima de tenerte por acá. Sé que por ahí tenemos unas cositas que adicionar. Y vas a estar mucho con nosotros. Entonces encantadísima. De igual manera, muchísimas gracias. Porque el trabajo tuyo es perfecto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.